¿Qué es el medio ambiente? Por ser un grupo de empresarios de la zona norte de Gran Buenos Aires, San Fernando, Tigre, San Isidro, la preocupación nuestra fue darnos cuenta de la verdadera problemática que trae el río Reconquista para la salud de la gente y en especial para la salud de los remeros que son los que se han sumado en esta movida de estos días y le han dado un gran empujón porque ellos lo viven en carne propia. La problemática de estar enfermos a partir de estar remando, además de las condiciones poco felices para practicar un deporte de alto rendimiento. La respuesta a la inacción habría que buscarla en temas políticos o en temas de no haberse tomado conciencia de la problemática. La verdad que nosotros no miramos para atrás, lo que podemos decir es que a partir del mes de diciembre nos han escuchado, hemos presentado el proyecto en diferentes ventanillas de la provincia de Buenos Aires y ha habido pequeños gestos de interpretación de la problemática y ha habido una movida en torno de comenzar el saneamiento. Creemos que no es suficiente y que la integralidad del proceso de la cuenca tiene que involucrar a los 18 municipios, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobierno, para mí el gobierno de la Argentina. Esto tiene que ser un tema nacional porque como te decía al principio, las aguas desembocan alrededor de la plata y el agua se la toma gente de capital federal, con lo cual hay una interjurisdiccionalidad clarísima, por más que la corte haya dicho que es un tema de la provincia. Y nosotros creemos que este es el momento de comenzar, no importa pensar en por qué no se hizo, hay un montón de razones que habría que analizarlas, pero hay temas claros que hay que dejar de contaminar. Inclusive, en el mes de junio, en el pasado, salió la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, donde claramente habla de la importancia del saneamiento y de la no contaminación de los ríos, de los mares, y de pensar un poco que hay que tomar medidas para cambiar un curso de la realidad que no lleva a un lugar feliz. Hoy por hoy el río es una cloaca, asilo abierto, especialmente en la zona norte donde estamos ahora, en la Cuenca Baja, excepcionalmente en la parte de Cuenca Alta está un poquito mejor, porque es más agrícola y ahí no hay tanta contaminación, pero a partir de la Cuenca Media para abajo es una cloaca, asilo abierto.